¿Quién tiene el número uno? Ya lo sabéis, venimos de Routómetro, nuestro patrocinador, Neumáticos Antonio. Además, no sólo el mejor neumático le vamos a encontrar el mejor precio, la mejor calidad, la vamos a encontrar en Neumáticos Antonio. También nos van a hacer ese mantenimiento del automóvil, esas revisiones, cambios de aceite, los faros, las direcciones, alinear, equilibrio de... bueno, lo tenemos todo, todo, ya lo sabéis, además, un privilegio. Los tubos de escape de acero inoxidable en su centro de la calle Castilla. Así que ya lo sabéis, Neumáticos Antonio, patrocinador de RallysCV.